¿Qué es el TIC Forum? El TIC Forum nos permite acercarnos a nuestros clientes y contarles la evolución tecnológica que se está dando en el mercado. Estamos hablando hoy en día de esos cambios que están dándose en el área de las comunicaciones, en el área del Internet, de las cosas. Y nos permite contarles qué está haciendo Telefónica para adaptarse a esos cambios y qué deben hacer nuestros clientes. Aprovechamos también para lanzar los servicios nuevos que hemos desarrollado durante el año. En este evento estamos lanzando un servicio que se llama Social Network Con, que es una plataforma de red social para las empresas. Todas estas aplicaciones, etc., que sacamos, las sacamos con un propósito. Que nuestros clientes puedan ser más productivos y que en el concepto tengan ahorros en sus negocios. Que se puedan dedicar a sus negocios y que nosotros les podamos dar esa plataforma tecnológica para acercarse a sus clientes. Este año hicimos una dinámica diferente. Mandamos un correo electrónico masivo para invitar a nuestros clientes. Y básicamente teníamos casi 275 empresas que habían entrado a través del correo a una página web y se habían registrado. Pero también teníamos unas 800 clientes que habían confirmado que les interesaba venir acá. Hemos empezado con un auditorio lleno y estoy seguro que durante el día, porque esto es unas sesiones informativas. Tenemos charlas a través de diferentes proveedores durante el día. Y además tenemos los stands para que nuestros clientes puedan palpar esa tecnología en vivo.